¡Ajá, já! ¡Vada! ¡A mudar el Free Fire! ¡Ajá, já! ¡Y la publicación! ¡Pum! ¡Micky! ¡Ajá! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ajá, ajá! ¡Bien hecho! ¡Mejor es Fortnite! ¡Ajá! ¡Con el Free Fire no te metas! ¡Ajá! ¡Ay, Juffie! ¡Era una broma! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, Juffie! ¡Ajá! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Ajá! ¡No, Mickey! ¡Ajá! ¡Yo! ¡Ajá!